Rafael, ¿fue una época de excesos? Sí, pero es una tercera parte, Rafael. Este es el mofles. Era, señor. Era. Ni carro tengo. Y hice la primera película con Arturo Díaz. Poco a poco fuimos subiendo, pero nunca ni aprendimos ni supimos cobrar lo que merecíamos como imagen. Porque el momento que los cómicos encabezamos toda esa época. Qué bueno que nos acompañan hoy aquí en Casa de Mara. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Porque esta vez quiero compartir mi felicidad con ustedes porque tengo un invitado de lujo, un primerísimo actor que de verdad tiene, bueno, no sé cuántas décadas trabajando, pero de vida tiene ocho décadas y está entero, sigue igual de simpático, de carismático, de numismático, de todo. Bueno, es un primer actor al que yo admiro y respeto muchísimo. Y para ustedes es más que familiar porque lo ven en las telenovelas, lo han visto en el teatro, lo han visto en el cine, y lo han visto, bueno, crecer y transportarse de generación en generación. Y ahora vamos a platicar con él. Y me da mucho gusto recibir aquí a Rafael Inclán. Bienvenido, mi querido Rafa. Gracias a ti. Qué gusto me da verte. Yo dije, ¿a qué horas me herí? Porque vi que el algodón caminaba. Bellísimo. Gracias igual, Mara. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Sí, hace algunos añitos, pero yo sí te veo. Vine por el café. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, ¿cómo te fue en este tiempo de confinamiento, Rafa? Nada fácil, como todo el mundo. Estábamos echando a andar una obra de teatro. Pepe Magaña y varios compañeros más. El Borrego, Radamés, la misma Niurca. Una cosa que Pepe Magaña lleva años haciéndola en República y en la Unión Americana, que le puso La Semecienta, que es como una parodia de La Semecienta, ¿no? También la hizo Isla Vega hace muchísimos años. Entonces, en la Unión Americana, como yo estaba viviendo en Las Vegas, ratitos allá, ratitos acá, estaba haciendo yo con ellos, me llamaron, y estábamos en Chicago ya con boletos vendidos, con todo para estrenar al otro día, cuando viene el anuncio del gobernador y las autoridades que no se podía trabajar, y que eso fue en marzo del... El año pasado. Del 19. O del 20. Del 20. Bueno, y desde ahí... Pero parece que fue desde hace como un siglo. Sí, un siglo, un siglo. Y también Paola, mi mujer, que trabaja en Victoria Sicles de Las Vegas, también tronó un muy buen tiempo, ¿no? Entonces, esto fue un congelamiento inesperado y con mi forma nada organizada de ser, pues sí, nos vimos bastante difícil, pero al final San Juan Osorio, hasta veladora le llevo. Estando yo en Las Vegas, de repente oigo una entrevista con Juan, que dice, empiezo la novela, ¿qué le pasa a mi familia? No sé qué, no sé qué, con fulano, fulano, fulano. Ah, y va Rafael Inclán. Porque es mi amigo. Yo creí que iba por buen actor. No. Pero uno, perdón. Mira, no me cree que soy buen actor. ¿Eh? ¿Cuál le podríamos enseñar? Ah, la pulquería. Porque ahí trabaja un perro conmigo. Sí. Para que veas qué inteligente era. Entonces, se me abrió un poco el cielo y el espacio y después de nueve, diez meses empezamos acá la novela. En octubre del año pasado también en Las Vegas. Tú no sabes lo horrible que es ver Las Vegas de luto. Sí, caray. Porque es... Es que tiene vida en tu patroa. Es un árbol de Navidad eterno, ¿no? Y salíamos, ¡pau! Y la familia y veíamos... Nos estremece ver que Las Vegas estaba sola y en oscuro, ¿no? Sí. Pero bueno, vine a México a estar en la novela. Cinco, cinco meses y medio, casi seis. Y ahorita, pues, aquí estamos esperando. Hay varias propuestas de teatro. Algunas de cine para el 22. No hay que desesperarse. No, no. Ya ves, está aquí a la vuelta. Está aquí a la vuelta. Está la vuelta de la renta, de los pagos. Sí, es cualquier cosa, sí. Pero ahí estamos. Bueno, pues, a mí me da mucho gusto, Rafa. Y me gustaría mucho que me contaras cómo recuerdas tu infancia. Porque además vienes de una dinastía de actores, de actrices. ¿Cómo se vive? ¿Nací en Mérida? Nací en Mérida en una gira de mis padres. Alfonso Jiménez, el kilómetro, mi papá, yo soy Jiménez Inclán, y mi mamá, Gloria Alicia Inclán. Eran gemelas, Gloria y Elena, hijas de Lope Inclán, actriz de cine que trabajó muchísimo. Y entonces se casaron en Tuxpan mis padres, Alfonso y Gloria Alicia, el kilómetro, que así le seguimos diciendo. En paz descansen los dos. Se casaron en Tuxpan y yo vine a rezar en Mérida. Imagínate lo que duraban las giras, que a los nueve meses de Tuxpan llegaron a Mérida y yo ahí nací. Entonces, soy yo cateco de nacimiento. Mucha gente no me lo cree, pero estoy registrado en la calle 57, esquina con la otra. Entonces, cuando no me lo creen, creen que soy como esos actores o cantantes que dicen, de aquí soy, aquí nací, en cada plaza que va, ¿no? Así se usaba, ¿eh? Sí. No, yo sí nací en Mérida, ahí estoy registrado, en esa gira. Iban en una carpa, había muchas carpas, les llamaban carpa rodante o teatro carpa rodante, de una marca de cigarros de aquel tiempo. ¿Qué era, Raleigh o qué? No, Belmont, antes. Uy, Belmont. No, no. Y aparte, la estrella de esa carpa y el que la llevaba era un fakir, el fakir Harry, que estuvo en México, alemán, y que estuvo en México muchos años, y hacía jiritas, y hacía espectáculos. Y trabajaba también como Stone en las películas. Y Harry, dice mi mamá, que era muy guapo. Qué bueno que no lo oyó mi papá. Era un poco celoso. ¿A ti? Sí. Vi una foto de Harry vestido de fakir. Sí, era extranjero, bien parecido, pero aparte tenía una coagulación impresionante. Se picaba con una navaja, con un clavo, con lo que sea, con la público ahí delante de ti. Pégale, pégale. ¡Pah! Le salía la sangre y la coagulación era instantánea. Ese era su organismo. Murió aquí en el DF, clavado en el zócalo. Clavado, crucificado, en posición de acostadito, pero crucificado. ¿No? Y era tanta la gente que iba, según me platica mi mamá y mi papá, cobraban un peso por pasar a verlo, ¿no? Y que vieran que estaba clavado de verdad. Era fakir. Pero por el dinero se les pasó el tiempo y se murió. Se les fue. Se les fue una infección y se clavó. ¿Ahora sí que se clavó? Se clavó. Entonces en esa gira nací yo. En ese tiempo había muchas carpas y todas esas giras. También Miguel Inclán, el villano. ¡Ay, muy bueno! Pero también era muy bueno como bueno. Sí. El salón mexicote lo comen. Le decían el villano come pan por ahí en algunos reportajes. Yo lo traté poco porque ellos estaban muy chicos. Muy chicos. Pero cuando no había trabajo, mi mamá y mi tía Las Gemelas, que ya se habían separado de mi mamá, andaban tronando de chamba como... Esto ha sido igual siempre. A veces hay, a veces no. Entonces vivíamos en casa del villano. Entonces, che, retórtense bien. A ver tus calificaciones, niño. ¡Uy! Decían, me va a matar. ¡Ay, después de habernos olvidado! ¡Cuando vea que tengo un 7! ¡Ja, ja, ja, ja! En Los Olvidados estaba sensacional. Bueno, todo lo que hizo. Sí vi. En una película hizo Benito Juárez. Interpretó Benito Juárez. Se llama Mexicano Salvito de Guerra. Yo no lo veía mucho porque me daba medio miedo. Y, pues, vivíamos, convivíamos con los artistas, ¿no? Y mi mamá y mi tía Las Cuatas, sin clan. Trabajaban... Bueno, no lo sé. Conocí las zonas de tolerancia que eran donde estaba congregada la prostitución de X lugar de provincia. Estaban también organizados que tenían variedad. Todos los lugares donde habitaban eran X cuartos, cuartos, cuartos y un lugar de show. Y llevaban variedades para que los clientes también se divirtieran. Y luego ya ejecutaban, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Mi mamá no. ¡No! Por lo menos no me lo dijo. ¡Ja, ja, ja! Hubiera habido más dinero en la casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí. Ya debutaste tarde. Bastante. A los 28, por ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Un poco antes en Teatro Experimental. Pero es que yo veía que sufrían tanto mi mamá y mi tía. Porque el villano, inclusive, se fue a vivir a Tijuana con alguna actriz que no era de la familia. ¡No! ¡Perdón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entonces mi mamá y mi tía trabajaban en todas las carpas. En el DF había carpas en cada colonia. Cinco o seis carpas. En la Romero, Rubio, en Tacuba. Carpitas muy humildes, pero trabajabas. Entonces yo veía que sufrían mucho, ¿no? Que había muy poca lana. Mi papá ya se había ido a Guadalajara, se hizo carnicero, nos llevó. Entonces yo decía, esta carrera es muy difícil. Nada más hay una estrella que era Miguel Inclán. Claro. Y no estaba con nosotros, por lógica. Entonces yo decía, esto es mucha friega, ¿no? Mis hermanos ya acabaron sus carreras, yo no. Yo quería ser entre torero. Y entonces mi mamá me dijo, ni torero ni actor, ¿eh? Aquí trabajas y traes dinero. Le hice poco caso, pero algo llevaba, ¿no? Pero entonces yo no me dedicaba. Entonces, cuando yo tenía 18 años, entré a un concurso en el Canal 11 de Teatro Clásico. Para los que hablan de las fricheras, yo ya había hecho Teatro Clásico desde antes. Algo de Cervantes, Cervantes Avedra. La Cueva de Salamanca es un clásico de Cervantes Avedra. Y ahí participé en un grupo que era de la fábrica donde yo estaba de unos trajes muy famosos en aquel tiempo. ¿Cuáles eran? Trajes Rovers. Ah, claro. Por ahí andan todavía, pero en ese tiempo eran los más acá. Sí. Y el gerente de esa fábrica era Paco Zaval, hermano de Manolita Zaval. Ah, de españoles. Sí, sí. Él era el gerente, el sastre, estrella de ahí. Y me dejaba salir a hacer trabajitos con galitos de Cuernavaca y anunciar, ¿no? Es lo que hacía yo, pero no me dedicaba a eso. Y estuvimos en ese concurso que ganamos. Y pues a veces acompañaba mi mamá a la cara, pero no me gustaba mucho, ¿no? Me decían, hay cinco pesos si bailas tuís. Y como la casa no estaba muy bollante, ¡ay, caray! A bailar tuís. Entonces, no era ni mi ideal ni nada. Pero con el tiempo se fue entrando el gusanito y mi mamá nunca dejó de trabajar. Mi mamá, cantante, actriz, apuntadora, asistente de actuación. Mi mamá era todóloga en esta carrera. Duró como diez, doce años con Luis G. Basurto en una compañía. Ay, ¿de dónde está aquí en su vida? Traía carpa de bellas artes, bellísima. Y duraba de gira un año. Entonces, yo una vez, y aparte me casé muy joven, tontamente. ¿Por la primera vez? Porque arrastras a la gente y todavía no te defines. ¿A qué edad te casaste, Rafa? Veintidós, veintitrés años. No, pues un chavito. ¿Y de tu primera esposa son tus hijos? Sí, dos. Rafael y Joel. Que ahorita tienen cincuenta y seis y cincuenta y cuatro o algo así. A mi edad yo tengo cincuenta y cinco. Ya son mis cuates. ¿No? Sí. ¿A qué quieres ser papá? Cuando no lo fuiste, cuando se necesitó, por la carrera, por las giras. En esa gira con Basurto, yo fui a ver a Don Luis que era muy alto. Altísimo, muy delgado. Muy serio, ¿verdad? Muy delgado. Tú sí lo conocí todavía. Y le dije, oiga, Don Luis, ¿sí puedo seguir platicando? Oiga, Don Luis, no tengo trabajo. Trabajo en Milano, Avenido Camisas, Solvento. Pero quiero ver si realmente sirvo para esto, ¿no? Mi mamá trabajaba con Don Luis. Era asistente personal y todo ahí. Entonces me dijo, su mamá no quiere que usted trabaje en esta compañía. Digo, Don Luis, deme chance, por favor. Y Don Luis me dijo, para quitarme de encima, me dijo, nada más hay un puesto de mozo. Me dijo, o sea, para cargar la espetaca ahí, repartir los volantes, todo lo que se hace en una carpa. Y le dije, mozo, con derecho a foro. Se quedó como diciendo, ¿qué me está diciendo este? Mozo, con derecho a foro. O sea, ¿puedo subir el foro? Con una cena con opción a desayuno. Sí, hijo, ¿no? Una salidita al foro. Claro, me pagaron como mozo, ¿no? Muy bueno negociando. Aquí está la cama. Sí. Y ahí, ahí empecé. Ahí empecé ya a darme cuenta yo de qué necesitaba, qué no, qué no sabía, que era todo. Y la compañía de Don Luis hacía comedia ligera en la tarde, familiar. En la noche, comedia más fuerte, tragedia. Y luego, fin de fiesta, que era la revista, la variedad. Cada uno hacía, uno recitaba, otro cantaba, otros bailaban. Y hacían el fin de fiesta, que eso se hace mucho en las carpas. Todos los actores y dos bailarines cantaban un numerito. Mamá oquero, la chupeta. Había números clásicos. Y yo me quedé en esa compañía casi un año. Y ahí fue donde me di cuenta que hablaba raro, que caminaba raro. No, que también cuenta. Es neurosis acomediada. Me dijo un director. Le dije, ay, qué bueno, ¿no? Pero Don Luis era estricto. Entonces me daba papelitos chiquititos. Y luego me dijo, haga usted los sketch. A ver cómo le va. Entonces empecé a hacer sketch cómicos. Me dijo, toda la compañía dispone usted de ella. Y de la escenografía de la comedia anterior. Acomode su sketch a la escenografía última. Entonces me tocaban un palacio, una sala, una vecindad. Entonces tenías que acomodar tu sketchito de diez minutos. Pues ya tenías escenografía, ¿no? Corpórea y de carpa de Bellas Artes, ¿no? Y se portaban muy bien los compañeros. O sea, participaban en el sketch algunos. Me acuerdo, Carmen Areu, Raúl Boxer, Luis de León. O sea, una compañía de veintitantos gentes, ¿no? Y allí, más que aprender, me di cuenta que había algo que gustaba. No alcanzas a definir qué, pero sentí que sí. Y después, cuando él ya se iba a la compañía a Los Ángeles, yo no tenía papeles ni nada y me tuve que regresar. Y de ahí le batallé casi tres años de buscarle y de hacer todo tipo de cosas, ¿no? Fui Bolo, el muñeco de nieve, dos años. Sí, en la bola esa te meten. Y aparte me cerraba el gerente y le digo, no me cierres. ¿Hay alguna necesidad que deba de salir? No, ahí cumples tus cuatro horas. ¡Crash! Jalabas los ojos de Bolo. Eran la única atracción. Bueno, estábamos en la vitrina. Y los niños pues iban y pedían, Bolo, dile a mi papá que me traiga esto o lo otro. Y tú, sí, niño, ¿cómo no? O sea, pero pues era chamba, ¿no? Y pagaban bien. Pagaban bien conforme al teatro, ¿no? Con lo que yo ganaba. Creo que eran 60 pesos el sueldo mínimo de ese tiempo. Menos las cotizaciones del sindicato, ¿no? Ay, Dios mío. Total, que por ahí fui buscándole y buscándole y buscándole. Después de la gira de Don Luis, donde tengo que aprendí bastante. Regresó la compañía de Don Luis. Siempre venía al Teatro Favergas. Después, el Virginia Favergas era como la base de Don Luis. Y traía a cada quien su vida. Obras de puros autores mexicanos. No sé. Era nacionalista en serio. Y llegué. Ahí estaba mi mamá. Le dije, Don Luis, usted me echó a andar. Aprendí mucho. Me di cuenta que gusto en ciertas áreas y no encuentro trabajo. Me estoy muriendo de hambre, Don Luis. Entonces me vio como diciendo, preséntese mañana a 4 de la tarde en el Teatro Principal, Insurgentes y Puebla. Preséntese. Algo va a haber. Y llegué al Teatro Principal. Y estaban Jorgito Ortiz de Pinedo, que tenía 17 años. Luis, no me acuerdo del otro. ¿Te acuerdas de Arturo Benavides? Sí. El que era embriate de talento. Estaban varios, Omar Jasso. Y una serie de mujeres guapísimas. La obra se llamó Las Golfas. Que no. Que ahí empezaste. Ahí. Ahí hubiera querido terminar. Para que escurriera una lana, ¿no? Y yo me aparecí. Estaba el caballo, Sayas. Todos en la cola. Que eran primos. Sí. La familia, pero. Alfonso Sayas. El Chóforo, Raúl Padilla. El Chóforo. El Chóforo. El Chóforo. Y había más. Que estábamos esperando la chama. Pero como a mí me dijo Don Luis. Preséntese. Dije, me permiten. Con permiso. Con permiso. Don Luis. Y ha vuelto. Venga. Es Rafael Inclán. Estuvo conmigo. Todos me veían así. Creían que era novio de Don Luis. No. No. Ya sabes. El tema de Dios. Agarró una hojita. Pues también es normal. Una hojita de una escenita. De tres minutos. Esta es la escena que va usted a hacer. ¿Ok? La hizo usted en la carpa. Esta escena, ¿se acuerda? Aquí viene usted a vender biblias a las prostitutas. Un personajazo. No. De tres, cuatro minutos. Y me tocó hacer esa escena con una mujer bellísima. Que vive toda. Ana María de Panamá. Y me tocó hacer esa escena. Cuando entro a venderle biblias, ¿no? Y se vuelve loco. Se pone como loco al ver una mujer en pañísimos menores, ¿no? No había desnudos en ese tiempo. Y era una tragicomedia muy interesante. Y ahí duré dos años en las golfas. Me arranqué ya en el DEFE, ¿no? Y de ahí para acá. ¿Y cómo es que llegas al cine? Porque además no tomaste formalmente clases de actuación. O sea, como que ya lo traías en las venas, en la sangre. Por ahí asistía de... El oficio lo tienes, ¿no? Asistía de oyente. ¿Un mentor se hace o se nace? No sé. Yo creo que parte y parte, ¿no? Te tienes que preocupar. Yo asistí a algunas clases... No me acuerdo cómo se llaman. Víctor Mariel. Ahí estaban varios chicos que después hicieron figuras. Y yo iba. Me daban chance de oír. Entonces, más o menos lo que pescaba, ¿no? Claro. Y... Pero a mí el cine no me gustaba porque decía yo... Sobrino nito de Miguel Inclán. Lupe Inclán, que trabajó mucho en el cine. Mi papá hacía cenitas en el cine. Mi papá bailaba tap. Increíble. Es lo que hacía. Dije, voy al cine yo. ¿Qué voy a hacer? Inseguro. Como he sido, además. ¿Qué vendía en el cine? Yo decía, tal chicote, como comediantes, ¿no? Está Luján, Suárez. Ya estaban en el cine ellos. Toda esa playa de jóvenes que hacían aquellas películas. Entonces, yo el cine no... Entonces, me seguía en el teatro. Me seguía ahí. Pero, de pronto, alguien produce en cine Las Golfas. Las en cine con Isabel Vega y otro reparto. Y ya le da otro. El Puma, antes de ser el Puma. Cuando ganó la Oti o no sé qué. ¿Es mi amigo el Puma? Sí. Es tu amigo el Puma. Estaba en esa película. Hacía Pachuco y estaba... Era su momento más. Sí, era carita. Guapín, guapín. Y yo voy a buscar al productor. Y al director, que era el Papi Cortés. Que dirigió la criada bien criada. Años. Con Alfonso Sallas. Y Borolas. Y Borolas, ¿no? Y doña Mari. No, la señora. Y total, llego yo y... Digo, señor Rafael Inclán, ya que me recibió. Estoy en la obra Las Golfas. Hago una escena. Hago el predicador. Bla, bla, bla. Dijo, ya lo tengo dado. Ah, pues qué lástima. Pero, ojalá fuera usted al teatro. A ver la obra. Por verla, ¿no? Pinedo sí entró. Pinedo traía el apellido fuerte, ¿no? Y estaba muy bien en Las Golfas. Tenía una frase. Una frase. Tenía como tres, cuatro. Pero una que se la aplaudían. Y todavía no era famoso. Solo porque estaban las chicas, las golfas, en la calle, en el hotel enfrente. Y llegaba el chavito, nervioso. Y nomás decía, ¿cuánto? Y se le aplaudía la gente. Entonces dije, este tiene ángel. No. Iba para arriba. Claro. Y entonces, dime que te la dieron. Y míralo. Entonces me dijo, hay un chico gay que atraviesa una calle. Y le dije, muchas gracias, señor. Bye. Me fui al teatro a hacer mi predicador. Empezaron a grabar la película, a filmarla. Y de pronto llega uno de producción y me dice, oiga, Juan. Fíjese que el actor que iba a ser su personaje, pues no puede. Que dice la producción que sí quiere ir a hacerla. Ya en la noche. Después de mis dos, dije, después de mis dos funciones. Y me llevaron, no conocía yo ni los Estudios América. Que ahora es algo de Azteca, ¿no? Sí, sí, Estudios de Azteca. Llegué y estaba una mujer, Malú Reyes, que había sido figurita de cine también. Y había estado en las golfas. Y entonces le digo, pero las compañeras, y se la ve. Le dije, ¿a quién le pido que me acompañe? Y dijo, Malú dijo, yo estuve en la obra, ¿te acuerdas? Sí, yo te hago la escena. La ponemos ahorita y te la hago. Pues gracias, Malú. Y la hice en cine. Creo que es lo peor que he hecho. Porque como yo venía del teatro, mi ritmo teatral pisó el cinematográfico. Entonces la gente no los dejaba ni reírse, ¿no? Y me desilusioné. Del cine dije, yo no sé para esto. No tengo el timing. No, ¿y cuántas películas hiciste? No he contado ya con las cien que siguieron, ¿no? ¿Quieres un clip? Un clip, nada más, porque traigo un poquito de... De flu. Y ya lo fui. Luego con El Puma, con la misma compañía de cine hicimos... Con ese amigo El Puma. Con tu amigo El Puma. Casi compadre. Hicieron una película que se llamó Los Juniors. Y nos llamaron a Pinedo y a mí para ser unos periodistas. Y casi nos corren porque se nos ocurrió decir dos cosas. Que decía Jacobo y Pedro Ferriz. ¿Te acuerdas que hacían un noticiero? Dicen, buenas noches, Jacobo. Buenas noches, Pedro. Una cosa. Entonces, Jorge, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Ah, pues dime, buenas noches. Yo te digo, buenas noches, Jacobo. ¡Corte! ¿Quién les dijo que estuvieran chistosos? No, nos estábamos saludándose, ¿no? Total. Dije, yo no salvo para el cine. Y me fui al teatro. Como siempre. Es que en el teatro, los que somos inseguros y no guapos... ¿Pero por qué eres inseguro? Ah, bueno, ya. Eso sí, ¿me estás de acuerdo? No, ya. Es que mi mujer no me cree. Es que eres guapo. Le dije, no soy guapo. Yo me enojo. Que me levanten falsos. Y entonces, pues yo me regresé. Dije, pues yo no tengo que hacer nada en el cine. Hasta que en una carpa que se llamó la Carpa Olímpica, en el Salto del Agua, una carpa que la echó anda Ramón Bugarini, ya también fallecido, ponían las obras del Güero Castro, no el de tele, sino el Güero Castro. Sí, el Güero Castro. Víctor Manuel. Hacíamos las golfas, las ficheras, las del talón. Todas se hicieron como... Y la carpa se llenaba. Y un día llegó el mimo con el productor Guillermo Calderón, que toda la familia hizo las de Ninón Sevilla y todo. Y el Güero Castro me dijeron, te venimos a ver lo que vamos a hacer una película de ficheras. Y yo estaba haciendo las ficheras en teatro, que era muy diferente, ¿no? Totalmente. Poquita ropita, picardía, alburcito, pero nunca grosería abierta. Entonces le dije, pues sí, entonces el Güero Castro nos vamos a cenar. Y a la tercera copa el Güero Castro me dice, he luchado toda mi vida por un personaje central. Trabajó con Clavillazo, trabajó con todos el Güero Castro. Y tu persona que te están proponiendo es el central. No seas malo, déjamelo a mí, ¿no? ¿Tes cosas de cuates? Y yo te escribo otro, que era el escritor. Dije, ay, Güero, pues es que ¿cuándo voy a tener...? Le dije, vamos al cine a mí. El Güero hizo el gay de las ficheras, que era el central. Ajá. Que lo estaba haciendo yo en el teatro. Es el tío de Daniela Castro. ¿Eh? Era el tío de Daniela Castro. El Güero Castro es papá de la esposa del Flaco Ibáñez. Ajá. De... Sí. De Jackie. Sí, de Jackie. Y de Pati, de Bono, que también están casados. El Güero fue bailarín, escritor, actor, todo. Ya también partió. Total, me escribí un personaje que se llamaba El Movidas, que el único que hacía, como cuatro cenitas. Que alguien le decía, Movidas. Y tú con estas Movidas tienes las... Nada más. No. Pero marcó. Entonces, me llamó el señor productor Guillermo, que también ya partió. Claro. No queda nadie vivo, perdón. Me llamó para trabajar de escritorio de Juve de Ideas, que se llaman esto. Llegaba el libreto, el Mimo, el Güero Castro, un licenciado que era el adaptador. Aportábamos cosas. Y ahí me fui quedando y ganando personajes. Y ya me quedé en el cine. Y de ahí... 110, ¿no? Algo así. Pero, a ver, Rafa, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de haberte convertido en un ícono de este cine mexicano, de esta etapa de este cine mexicano? Siempre fui al segundo lugar, ¿eh? El primero fue Sayas. Todavía. Porque Sayas era extrovertido y fue como un aspiracional para la raza. Dicen, pues si ese raro chaparrito se está acostando con esta mujer tan guapa. A lo mejor nosotros también. Se fue aspiracional. Porque Sayas era el taquillómetro de oro. Varios años seguidos. Era el primer lugar en ventas. Porque hizo La Paraca con Angélica Chaín. Y el director de sus películas había sido director de muchas películas de Tintán. Y esta compañía tenía los libretos de Don Germán. Y nada más les dieron el cambio a Alfonso, ¿no? A Sayas. Entonces los libretos eran buenísimos. Como actor eran papitas los libretos, ¿no? Y habían sido éxitos de Don Germán, ¿no? Entonces Alfonso le tocó, hizo muy bien. Y nosotros andábamos por otro lado. Yo no siento si me hice ícono. Yo siento que trabajé, aprendí y que vendí. Nunca como Sayas. Pero acá siempre estuve segundo. Por ahí llegaba el caballo. Ahí íbamos. Pero Sayas... No supimos cobrar, Mara. Muy mexicano el dato. No supimos cobrar porque cuando llegamos al cine, todos veníamos de teatro. Es bueno aclarar. Todas las películas de Ficheras las habíamos hecho en teatro todos. El Flávio Ibañez, Luis de Alba, el Mimo. No sé. Sayas, Clán, el Chatanuga, toda esta flota lo habíamos hecho en teatro. Todas las del Güero Castro. Las hacen cine y pues teníamos ya como el tono y el son y dónde y cómo, ¿no? Como le dicen el cuán, el cómo y el... El cuándo, dónde, cómo y qué... Sí. Entonces, lo que pasa es que llegamos del teatro donde ganabas 500, por decirte. Que ya eras como medio figurita de teatro. Y llegas al cine y te dicen, ¿cuánto quiere usted por la película? No sabes. Entonces le preguntas a quién, Andrés García era superestrella. Rivero, Sacha... Entonces dices, bueno, ¿a quién le pregunto? A Héctor Suárez no nos decía. No. Entonces, pues sí, vas ganando más. Le vamos a dar un poco más del mínimo del sindicato. ¿Y cuánto es el mínimo? 18,500. Dices tú, 18,500 en cuatro semanas. Y el teatro, ¿verdad, Chávez? Seguía haciendo teatro. Dices, pues es un dineral que no veíamos. Entonces poco a poco fuimos subiendo, pero nunca ni aprendimos ni supimos cobrar lo que merecíamos como imagen, ¿no? Porque en un momento que encabezábamos que los cómicos, encabezamos toda esa época, ¿no? Ahora, ¿cómo se enteraron o quién les dijo y qué pensaron cuando se dio a conocer que Sasha Montenegro era la mujer del expresidente? Pues se supo por los chismes y la prensa y porque trabajábamos mucho con Sasha, ¿no? Pues sí. Entonces, de repente, cuando Sasha era una mujer muy hermosa y nunca tuvo ninguna relación con los cómicos. Decía, los cómicos son lo peor, porque te acuestas con uno de ellos y lo cuentan en la noche, en la fiesta. ¿No? A lo mejor tenía razón, no sé. Total, nos trató siempre como muy buenos compañeros, muy buena amiga, muy condescendiente con el trabajo. Pero, te digo, siempre se mantuvo un poquito más. Le tiraba más. Creo que se notó, ¿no? Sí, no, güey. Entonces, nos empezamos a dar cuenta cuando entraban a los estudios o a las locaciones. El estado mayor, ¿no? O chavitos del colegio militar, ¿no? Revisaban. Entonces, ¿qué pasó? Misasha, ¿no? Porque no creo que anden con sallas. Entonces, ella muy bien, nunca ni nos presumió ni nada. Me acuerdo que en una película que se llama Huevos rancheros, que tenemos una escena y yo en la piscina, me dijo, ya prometid que no me voy a desnudar en esta escena de la piscina. Ok, Sancha, pero voy a usar una camiseta. Ay, mi reina. Ay, no te tapes tanto. Era lo mío. No es cierto. Entonces, se veía hermosa, además. Entonces, me dijo, y a Pepe nunca me dijo que era. Pepe López Portillo. Y a Pepe le caes bien porque era respetuoso en la comedia, que además es cierto. No sé cómo se comportaron los demás, pero el comportante respetuoso con gente, inclusive con comedades que hacían desnudos, te da otro, ¿no? Otro tono ante ellas, ¿no? Después este me respetan. Claro, tienes que hacer lo que tienes que hacer, que no es nada fácil. Ay, 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 ay. Ay, no sabes cómo se sufre. Ay, cómo es. Te estás quejando, qué bárbaro. Todavía sigo muy afectado. Entonces, con Sacha y trabajamos como en siete, ocho o diez películas. Hicimos una con un actor buenísimo que se llamó Carlos Riquelme, primerísimo actor. El del Castillo, El Chóforo, Héctor Herrera, un cómico yucateco buenísimo. No me acuerdo quién era el otro. Noe Murayama. ¿Te acuerdas de Murayama? Claro de Murayama. El Japan Airlines. Claro que sí. Era un actorazo. El Japan Airlines. El Japan Airlines. Y yo, ¿no? Y Sacha era la única. Blanca Nieves y sus siete amantes. Sí, sí, cómo no. Sí la vi. ¡Ah, muy bien! Está divertida la comedia, ¿no? Pero todos nos comportamos con Sacha, al contrario, ¿no? Porque ella andaba con Pepe. Creo que, no sé, pero andaba con uno más o menos. No. O sea, sí, sí. Si no era Pepe, era candidato. ¡Ja, ja, ja, ja! Y acuérdense que el partido era el que partía el queso, ¿no? Siempre se portó muy señora en ese aspecto. Rafael, ¿fue una época de excesos esta época de cine? Sí, pero depende también de cada quien. También hay una capacidad para el exceso. Y un, ¿cómo será? Un freno de educación y un miedo a perderte. Habrá quien no lo tuvo. Pero yo siempre tuve un miedo tremendo. En primera, fallar en una función. A verte mal. Una cosa es llegar crudo a una función. Yo te descredo. Sí, sí. Y otra cosa es llegar hasta las chancas. Eso... Entonces, los excesos... Pero los excesos también son en todo. También son en cantidad de trabajo. ¿No? El exceso también es tu vida interior, tu vida particular. Y las drogas que siempre han pululado, ¿no? De todo. Ahora, creo que las drogas ya son más sintéticas que todo, que nada. Y en ese tiempo había como... Como que la cocaína era como un abre de sésamo. Pero también no era tan fácil. No era tan fácil ni adquirirla. Y... Pero bueno, había... Y el alcohol siempre ha sido como... Y la chela como el caballito de batalla, ¿no? Y luego a... ¿Cómo se llama? El tonaya. No me acuerdo si se llama tonaya. Pero tonaya con 15 pesos te pones hasta el gorro. ¿A poco? Mortal. Mortal. Entonces, nomás había que probarlo y seguir platicando. ¿Sabes qué? Nos reíamos mucho. Nos amanecíamos, pero... Diciendo pura estupidez, pura babosada. También llorando con las broncas de cada uno. Éramos un grupo que trabajaba demasiado. Entonces terminabas en la... En la... En la... El turno del cine y salías corriendo al teatro. Y a veces llegábamos hasta cabaret también. Entonces... Si te descuidabas física y mentalmente, también tronabas. Quizás le pasó a algunos. Yo me acuerdo que... Tenía una camioneta... Con colchonetas y todo. Acababa yo en el teatro, en el cabaret. Y me dormía y que me llevara el compañero que manejaba al llamado de cine. Y como era cine del nuestro, decías... Que sea a las once, cabrón. Porque a las ocho, ¿no? Como en las novelas aprendes que es... Sí, sí, sí. Entonces te daban chance de diez y media once y te iban a despertar y... A filmar. Entonces había cómodos. Y había accesos también, ¿no? Pues como en todo. Y en todas las áreas, ¿no? Claro, el público se fija más en los actores, en los enfermeros, en las enfermeras. Pero yo creo que es en todos lados el desfase o el control, ¿no? ¿Y en qué momento decides, Rafa, que ya... O cómo es que te va llevando la vida para decir, ya no quiero hacer esto, quiero hacer algo que tenga más calidad? Algo que... Y cómo se hace esta transición de un cine, digamos, que está muy entrecomillado... Hasta Rimmstein. A la televisión. Y a Rimmstein. Yo creo que... Y a trabajar con Salman Hayek, a entrar a la televisión, que es otro público. Yo creo que... Que... Que tienes que tomar decisiones en un momento, aunque te cueste dinero. Yo me acuerdo que... Un productor de cine, hermano de Ismael Rodríguez, que... El de Pedro Infante, nada más. Su hermano tenía una compañía de cine. Ahí estaba Goiri y varios chavitos, jovencitos. Los tenían como exclusivos para irlos manejando, ¿no? Y ese señor un día llegó a los foros y me dijo, tenga este libreto, quiero que lo haga conmigo. El billetero. Ah, está padre. Sí, lo leo, señor, y me comunico. Era una tragicomedia muy fuerte. Y le dije, señor, pues yo vengo de este cine, ¿no? No sé si le convenga que yo haga este género. Y hay actores como Gómez Cruz, por ejemplo, que son estupendos. Me dijo, pero no vende lo que usted está vendiendo. Y yo soy negociante. Sí. ¿Quiere hacerlo o no? No, sí quiero hacerlo, pero le comento que estoy inseguro del cambio de género. Fue la primera película que hice yo totalmente fuera del género, ¿qué le llamaremos? Ligero, frívolo, ¿no? Pero dificilísimo. Muy ligero. Ligero, muy ligero. Casi volando. Entonces hice esa película. Y le dije, ¿quién va? Porque era interesante. Blanca Guerra, Pedro Amendariz Jr. Era el reparto que empezaba. Dijo, órale. Y fue bien. Fue la primera película que hice como tragicomedia. Y de ahí, como que también los productores empezaron a ver, este puede tocar otro género. Seguía siendo yo los mofles, el pichiche del barrio, ¿no? Que era uno que se sentía brasileño y jugaba fútbol. O sea, seguía siendo, ya no eran las ficheras. Ya habían dejado de vender. Pero era el barrio, el mofles, todas estas, ¿no? El mandilón que ya eran otro estilo. Y este señor Rodríguez. Y luego ya me habló don Ismael. Pero hicimos esta que viste, la de los pecados capitales. Ajá. Y otra que se llamaba Burdel, pero que también era muy interesante. Entonces empecé a tocar otro tipo. Y una vez en Televisa, en la cola de los recibos, estaba Arturo Rimmstein, que estaba dirigiendo una novela. Y le dije, oiga, señor Rimmstein, y para el tipo de películas que usted maneja, habrá una oportunidad para un cómico de ficheras que está tocando, tratando. Pero no me dijo, no me dijo, quizá. Y se fue. Él es un poquito... Seco. Seco, sí. Y estábamos todos en una película, en un camper, estaba toda la flota. Y tocaron. Y yo abro, y yo abro, y yo abro. Y apaguen tantas cosas. Y le dije, abro. Y era el señor Rimmstein. Dice, tenga. Esta es su película. Gracias, ¿no? Abro el libreto, no me acuerdo del nombre. Muy... Eran tres, cuatro personajes. Y lo leo, y lo leo, y hasta me asusté de lo fuerte que eran las películas de... Que son las de Rimmstein, ¿no? Y voy... Yo tenía firmado con... Con las películas del Mofles, y con las de Memo Calderón, de Fischer. Teníamos como unas opciones. Entonces le digo, den mi chance. Y me dijo, ese señor no vende un boleto. Bueno, pero es... Le digo, pero es Rimmstein. Prestigio, ¿no? A mí... A mí Rimmstein me dijo, aquí no hay dinero, ¿eh? Pero vas a estar en Canes. En el oso de quien sea que debe Rimm. O sea... Prestigio. No me dejaron los dos productores. Puta. Señor Rimmstein... Aquí está el libreto, no lo puedo hacer. ¿Por qué? No me dejan. ¿Su mamá? No. Los productores. Tengo firmado... Conocí a todos. Rimmstein conocía... Conocía a todos. Fulano y fulano. Allá usted. Hasta luego. ¿Y qué hiciste? Hasta los 12 años después de eso, por ahí por la Colona Condesa, veo al señor Rimmstein con otro chico que tiene agencia de contrataciones. ¿Cómo está, don Arturo? Hola, Rafa. ¿Cómo le va? Le digo, don Arturo... Ya no existo en ese cine. Ya no hay. Ajá. ¿Habrá chance? Ay, Rafael. Usted era de los que tenían silla, Rafael Inclán. Hay un papelito chiquitito, una tercera parte. ¿Me la hago, señor? ¿De verdad? Sí, señor. Bueno, denle las dos hojas de lo que se trata. Es un sargento, un militar que tiene un problema. Y fui de cabeza. Digo, es una tercera parte, Rafael. Usted es el mofles. Era, señor. ¡Era! Ni carro tengo. Y hice la primera película con Arturo Rimmstein. El quién sabe qué de las maravillas. El otro día la vi por ahí que estaba en... Y un papel corto, pero se nota, ¿no? Y me pusieron en la terna de los arieles con ese personaje. Dije, mire, señor. Me dijo, no se lo van a dar. Ay, qué lindo. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted siempre está optimista. ¿Por qué es película mía y no me quieren? Y no me lo dieron. Tenía razón. Y hice tres, cuatro con el señor Rimmstein. Y luego otras con... Pues con quien me hable, ¿no? El chiste es tocar... Ya saben que se tocan los géneros. Eso es... Yo creo que es lo más que puede llegar un actor. A tocar la tricomedia, la comedia, el burlesque, el vodevil, el drama total. Yo creo que ese es el éxito de un actor. Sí, y sobre todo en tu caso, Rafa, porque como bien lo cuentas y ya ahora la gente ya sabe cómo empezaste y no empezaste donde todo el mundo piensa, sino ya traías una preparación, digamos, anterior en un teatro clásico. Y luego entrar a la televisión, del cine a la televisión o del teatro a la televisión y encontrarte con personas como Juan Osorio, cómo surge esa amistad y cómo surge esa entrada a ser y a otro público, a dirigirte a ese tipo de público, a familias. Fíjate que el primero fue... O sea, estoy entre los Richten y los Pinkstein. Nada más. Pinkstein, estábamos en un bar que se llamó el Bar Miao en Avenida de la Paz. Claro. Duramos años por ahí, todos. Luján, El Caballo, Derbez, Jovencitito, Los Mascar Brothers, empezando. El Bar Miao era un muy buen lugar para los comediantes. Y me dijeron, ahí está el señor Pinkstein, ¿quién es? Pues el chileno que dirige novelas, que tiene unos éxitos. Y vi que estaba ahí con su sombrero, ¿te acuerdas que traía un sombrero siempre así? Y yo, hicimos el show. Luego me habló, dijo, ¿quieres ser un personaje en mi telenovela? Sí, señor, pero... Dirige Rafael Vanquels, ya lo aceptó. Vivir un poco. ¿Te acuerdas de esa novela? Era un reparto sensacional. Y con El Flaco Ibáñez, que también era del género de acá, ¿no? Y nos llevó de pareja y funcionamos. Y desde ahí para acá he trabajado en televisión. El Flaco se quedó. El Flaco ha hecho muchísimo más que yo. Yo me divino entre el teatro, el cine, y hice varios. También con Pedro Damián trabajé dos, tres novelas. Y hice el González, hice Alma de Hierro. Lo he hecho muchísimo. Ah, qué buena novela, Alma de Hierro. Verdad, qué rica, ¿no? Y qué rico personaje. Sí, sí. El gay, pero que es un señor, ¿no? Que convence hasta a sus nietos. Sus nietos lo aceptan con todo. Y sus maridos, ¿no? Que no fueron muchos. No, 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 no. Uno se me murió. Cualquier cosa. Uno se me murió. No lo maté, se me murió. Y te digo, entonces, de ahí, y de pronto Osorio va al teatro a ver Made in México. Que yo duré tres años y medio en esa obra. Sí, en cartelera. Y que ahí está el señor Osorio. Entonces pasó y me dijo una de sus frases. No sabía que eras tan buen actor. Ah, le digo, ¿lo comprobaste o no? Sí, no, no, muy bien. Me citó en su oficina para una novela. ¿Cómo se llamó Octavio? Desperté Octavio. Mi corazón es tuyo. Mi corazón es tuyo. Así se llamó la novela, no me estás diciendo. No, no vayan a creer. Mi corazón es tuyo. Y entonces le dije, oye, pero voy a tener que dejar el teatro. Dijo, no. Esa comedia me fascinó. Tu personaje está muy bien. No lo dejes. Y me dio chance de hacer el teatro con tú de giras y la novela, ¿no? Y de ahí para acá he trabajado con el señor Osorio. Creo que ya no me habla nadie. A lo mejor me tiene apartado. No sé. Pero me ha ido bien con Juan. Y somos no tan amigos porque hay un respeto de actor a producción que tiene que haber. Pero sí nos llevamos muy bien. Oye, Rafa, y luego me queda variedad porque en últimas fechas veo que hay noticias tuyas de que se reveló que Rafael Inclán anduvo con Maribel Guardia. Y eso yo ya lo sabía desde... Me lo contó el gallo Calderón. ¡Uh! Imagínate. Yo ya lo sabía desde hace muchísimo tiempo. El flaco Ibañez. Todo el mundo lo... O sea, todo el mundo lo sabía. Y que lo sacan ahora como... Como novedad. Como noticia. Sí, todavía una entrevista. Oiga, le dije, perdón, pero hace muchos años. Muchísimo. Respeto a la señora. Creo que está casada. ¿No? Entonces yo no opino nada. Tú has oído que... Yo aparte cuando... Pues le digo, fue un noviazgo de una película de Marita sudada. Yo andaba mucho en la fiesta, tenía trabajo, tenía cabaret. Por ahí pasaba y se despedía, se asomaba al miau. Era así como noviecitos raros, ¿no? Para el par de tipos. Porque ella era la sexy del cine, ¿no? Y yo un cómico de ese tipo de películas. Pero... Yo siempre he respetado a las personas y... Sí. Y no hablo de la gente que... Que vivió conmigo. Pero aparte yo... Has tenido mujeres muy guapas, Rafa. Pues eso yo fue. Yo te ubico con Alicia Farh, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Una argentina rápida y yo todavía te acuerdas. Una argentina muy guapa. Sí, me acuerdo de una casa en la calle de Cuernava. Yo pensé que jamás se iban a separar. O sea, como que eran una pareja... Yo... Yo también... Uno no lo piensa. Pero... Dentro de mis... Estupidez que he hecho. Pues están varias de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando... Con Alicia duramos siete años. Inclusive, yo me fui a casar a la Argentina. Porque sus papás no podían viajar. Estaban ya muy grandes. En ese tiempo murió mi mamá. Gloria Alicia falleció en el 92. Y Alicia tenía el problema de sus papás, que no podían venir. Entonces le dije, mira... Ay, que los papás le decían... Eres madre soltera. Tienes una hija. ¿Qué van a opinar? Acá en el pueblo... Porque también en Argentina hay pueblos. Sí, claro. A todos lados. A todos lados. Entonces yo le dije, vámonos a Argentina y nos casamos allá. Y fuimos y me casé en el pueblo donde nació Alicia, ¿no? Fíjate. Y me pasó algo muy chistoso porque estábamos en el juzgado civil ahí. Y una juez hablaba y hablaba. ¿Y por qué ya sabes todo el choro que avientan? Y de repente se subió un cuate a una ventana y se asomó y me dijo... ¡Sálvate, loco! ¡Sálvate, loco! Volte y le dije a Alicia, esto era algo tuyo. ¿Por qué me decían que me salvo? ¿Era tu noviecito de la secundaria o qué? Un loco. Tampoco Alicia nunca me dijo quién era. No, tampoco. Nos fuimos a la fiesta. Pero sí, siete años, un estupendo ser humano, Alicia. Un día me dijo, cuando ya tuvimos muchos problemas, me dijo, Rafa, en esta pareja, el argentino sos vos. ¿Tanto así? ¡Se lo aplaudí! Tenía razón. Y la regué con otra persona y troné el matrimonio. Y bueno, ya estás casado. ¡Se vengan con ladrillos! O sea... Ahí está la casa. Sí. Es venganza ladrillera. Está bien. Pero bueno, a ver, ¿cuál sientes tú que es tu atractivo, Rafa? ¿Por las mujeres? Porque tú fuiste muy noviero. Ahorita ya estás casado por tercera vez. Nunca lo he analizado. ¿Para qué? ¿Pero qué? ¿Las tratabas bonito? ¿Tu sentido del humor? Yo creo que un poco el sentido del humor. ¿Por qué eres un señor? O sea, no eres un alburero ni eres un... No, no. La gente cree que yo ando alburía todo el día. No. El albur es una esgrima verbal y es una parte del trabajo, ¿no? Y quien lo entiende es divertido, o sea, te ríes. Sí. Y quien contesta, pues, es un arte. Sí. Como lo hace Sergio Corona. O lo hacía. Pero no, sí, Sergio, el rey de Pachuca, del albur, ¿no? Y el Staka Brown. Ese es tremendo. Sí. Hay muchos. Pero para mí es una herramienta de trabajo. Pero yo creo que sí he sido muy afortunado. Menos con los bronquios. A lo mejor porque tampoco soy militante, no estoy encima de alguien. Si se va dando, qué rico, ¿no? Si no, no molesto. Y cuando termino hoy, no molesto, no vuelvo a parecerme. ¿Para qué? ¿No? Ha habido reconciliaciones que luego no funcionan. Segundas partes que no son buenas. Exacto. Pero mira qué afortunado soy que con Paola, que le llevo 35 años, y que la conocí desde que estaba en el Blanquita, que tenía 15, que eran las Firestar. Pero nunca la traté así, hasta hace 12, 13 años. Y total, nos reencontramos ahí allá con sus dos fracasos, yo con mis 15. Y decidimos casarnos y ahí estamos. Y aunque fuera yo muy noviero, a esta edad ya sería un cinismo, y una estupidez y un cansancio horrible. Pero es que tú dices, o sea, que tienes 88 y medio, ¿no? 80 y medio. 80 y medio. ¿Cuál? La edad es una actitud, Rafa. Sí es actitud. Porque estás entero. A pesar de las operaciones de lo que estábamos hablando. Sí es actitud, pero sí, sí están, pues, ¿no? Ahora, si la pareja se adecua y tú a ella, no hay ningún problema. Malo que la pareja que le llevas 35 te exija que pusieras como de 40. Bueno, pues ahí sí. Pues ahí sí no se puede. Te mueres mucho antes. ¿Y cuánto llevas ya con Paola? Dos años, más o menos. ¿Casados? Sí, dos años y meses. Un febrero. Un febrero de 19. ¿Mes de su cumpleaños? Sí. Un día después de mi cumpleaños. Sí, imagínate. Poderle soplarle al pastel. ¿Y están viviendo en este momento? Vivimos un tiempo. Ella ya regresó a su trabajo muy recortado todo. Y luego también que Victoria sí creo que no anda bien, ¿no? No, te digo, pues, ella tenía años trabajando, hay cuatro, cinco años. Hicieron recorte, recorte de sueldos. Todo lo que hacen en pandemia también las empresas, ¿no? Ahí va. Entonces, ahorita aquí estuvo un mes y medio, dos meses, y se va en tres, cuatro días, regresa a trabajar en una semana, porque los niños también son de allá, ¿no? Y Bruno, el más chico que cumplió cuatro años hace dos, tres días, o una semana, Bruno no es mi hijo, pero soy su única imagen paterna. Porque para otro no, desde que empezó el embarazo, con el papá de... Entonces, Bruno no conoce más que a mí. O sea, yo no me invento como papá de nadie, no me gusta. Pero Bruno ha sido su imagen paterna. Entonces me dice Choco por el color. Choco o Rafael Incán. Y papá cuando quiere, ¿no? Pero yo no le alego. Digo, en algún tiempo va a tener que conocer a su verdadero papá. Que creo que no voy a estar yo. Para ni estar celoso. ¿A poco eres celoso? Las cenizas no se encelan. Tuve muchos tiempos de unos celos, la celotipia esta enfermiza. Sí. Pero con los años también vas aprendiendo que es una estupidez, ¿no? Bueno, Rafi, ¿te arrepientes de algo? Me arrepiento de no haber estudiado inglés. Nunca, nunca lo acepté. Y me arrepiento, no grave, pero sí de no haber hecho cosas materiales que dicen que no. Pero sí son necesarias. Por lo menos para heredar, ¿no? Siempre he sido un botarate. Nunca he hecho cuentas ni de las películas, ni del dinero, ni de los años, ¿no? Trato de... Pero tampoco voy a cambiar. ¿Ya? ¿Para qué? ¿No? Alguien se encargará de las deudas, no sé quién. O por lo menos de lo poco que va a quedar, ¿no? He sido muy, muy botarate de todo. Pero yo creo que también es una forma de vida. Sí. Porque si tú lo trabajaste, pues es justo que te lo gastes tú. Y aparte como que no he tenido una tercera edad común. No. Porque sigo trabajando, sigo buscando el trabajo, sigo enfermo del foro, ¿no? Entonces, claro, bajan los personajes, ¿no? Bajan de... pero no de intensidad, ¿no? Bajan de capítulos. O las obras de teatro. Me mandó una Rubén Lara, donde es la señora de su casa, que es de Darío Faux. Entonces hay que interpretarla, ¿no? Pero tienes que condicionar el libreto también a tu posición física, ¿no? Tampoco puedes hacer más cosas que ya no puedes. Claro. Como cuando hacía yo las primeras obras que saltabas y brincabas y todo. Entonces te digo, estoy adecuado, más o menos a mi edad, que no es la normalidad. No. Y no quiero que sea, tampoco. No, no, no. Y por lo mismo no hablamos ni de retiro. No, pues, ¿qué pasó, no? No, no, pero del retiro del que hablábamos. Y tampoco ni de me retiro. Ay, no. Tampoco. No, ya todo es más calmado. No, yo creo que un actor, un actor no se puede retirar. Solamente que sus facultades físicas, mentales, verbales, ¿no? No, pero tú estás entero. Entonces, mira a López Tarso. ¡Qué bárbaro! Yo quiero López Tarsear. Sí. O cuando menos, Sergio Coronear. Sí, claro. Son esos señores, son... Y yo sé que también lo vas a hacer. Sí. Pero por supuesto. Si seguimos en esto, va a ser. ¿Cuál sería el balance que harías de tu vida en este momento, Rafa? Tratar de nivelar las pesas, ¿no? Nivelarlas en cuanto... Por ejemplo, estoy tratando, y lo he logrado, de con mis hijos grandes, nivelar todo lo que por mi equis carrera o forma o falta de, no se les dio de niños, ¿no? Cosas que sí tiene Diego y Bruno, tanto por Pao y por mí, ¿no? Pao es la... vamos micha y micha, ¿no? Cuando trabajamos... Y si no, la deuda va micha y micha. Entonces, trato de... Y ahí estoy casi en la balanza de eso. Y de no angustiarme por tantas cosas que me causaban conflictos, ¿no? Las cosas materiales sí van pasando a segundo término. Necesarias, pero van a segundo término. Cosa que Paula no, porque está en la madre, en el futuro, en todo eso. Y yo ya como que digo, con un libreto me basta, ¿no? Y tener función. Además. Sí. Y hay, hay, hay proyectos. ¿Qué hay, qué hay? Qué bien. Hay una obra de teatro muy interesante, pero me dijeron, es para el 22, señor. Otra obra de teatro, tipo aventurera, que dicen que empiezan en octubre. Y esta que me mandó Rubén Lara, que es como tipo monólogo. Entonces, hay proyectos. En cine también hay dos, tres que no se han realizado desde el 19. Y, y de televisión, pues, me imagino que me lo hará Juan, para la que sigue, ¿no? Hice un, un piloto con, con este hombre, con Albertano. Ah. Muy divertido. Ay, con Ariel Miramontes. Ay, qué chistoso. Lo he tratado poco, pero es muy amoroso. Te acabo de ver, nosotros los guapos, que justamente estás dirigiendo una película con Luz Helena González y, en una repetición. Sí. Y con Adrián Uribe y Ariel Miramontes. Sí, muy buen elemento. Ahorita está colocado, es su momento. Ya tiene bastante su momento. Y me invitaron a un piloto. Se llama Albertano contra los monstruos. Ándale, pues. Está chistoso. Y yo hago un personaje del siglo XVI. A ver si queda en la serie. Y a ver si me dejan en la serie. Pero bueno, mira. Tú sabes de esto más que nadie, que esto así es. Y si no surge otra cosa. Y bueno. Lo importante es que estás bien. ¿Tu salud cómo está? Casi nunca me checo. Porque ahí voy. Llego a estas cosas de la garganta. Bueno, bueno. Con estos temas también. El cuidado de la pandemia, que es... El miedo a eso es mortal, sobre todo a esta edad. Pero ahí voy. Tengo tanta edad que me pusieron tres vacunas. Te tocó de a tres. Te tocó de a tres. Le dije, llevo dos. Le dije, no, señor. Ahí le va la otra. Ahí le va la otra. Ahí vamos. Qué bueno, Rafa. No sabes qué gusto. Gracias. Qué gusto me da verte. Qué gusto me da verte bien. Qué gusto me da verte en todos los trabajos que has hecho. Y sobre todo, mi gran admiración para ti. Igual. ¿Algo que le quieras decir a tu público? A tus seguidores? No sé. Muchos de mis seguidores, en paz descansen, ¿no? De aquellas primeras obras de teatro, que lo que más nos gusta a la gente del espectáculo, al espectáculo en general, lo que proponemos y lo que tratamos es agradar. Regresarles a cada uno de ustedes, si pegaron un boleto o prendieron un aparato, agradarles. Yo creo que es el fin que tenemos todos los que nos ponemos ante las cámaras y los foros, ¿no? Sí. Agradar. Y lo logras muy bien. Gracias. Mi querido Rafa, gracias por haber venido de verdad. Gracias por recibirme. Salúdame a Paola. Claro. Besos, por favor. Y gracias por haber estado aquí en Casa de Mara. Gracias. Creo que no estás de acuerdo. Ay, fresa, ponte en paz. Pues muchísimas gracias por recibirnos ahí donde usted nos recibe. Gracias. Rafael Inclán, aquí en Casa de Mara. Gracias. ¡Bravo! Un aplauso. Eso, 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 eso.